tengo un comentario de la prensa venezolana a la prensa venezolana en béisbol deja mucho que desear históricamente siempre ha sido así son tremendos a la bola de por dios aquí no estamos descubriendo nada del agua tibia muchachos porque porque dice eso cuenta porque es así porque 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 en otros deportes todo lo contrario tú te vas a la prensa deportiva entonces en baloncesto no hay ningún venezolano que se iba para nada en baloncesto tú te vas a la prensa deportiva venezolana muerto pero la prensa deportiva venezolana en fútbol es complaciente sobre todo por ejemplo con el tema de la vino tinto en venezuela está mejor que en venezuela creo vino tinto va a ganar el mundial de fútbol mira cuando 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 es un equipo de desde el montón del mundo ese es otro tema no lo podemos tocar acá porque estamos hablando de béisbol ahora de venezuela eso que tiene que ver tiene tu forma no 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 la prensa me dime ver a ver a los que son de la bola este año y la del tiempo el periódico de venezuela como que no yo lo veo todos los días no 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 mira leo 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 lee todos los días cuántos de la primera división de venezuela 20 ajá no hay más opciones que no hay 20 pero 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 sigue bueno no sé digo yo 20 aquí por ahí no se comenzan los equipos que están en competencias internacionales en venezuela los clubes el rayo suleano está por ahí está por ahí este que le compró que hicieron una maraña y le compraron una cosa para ir a un juego de Copa Sudamericana en Brasil, ¿o no? ¿No hay una maraña por ahí? Yo estoy en todo. Yo estoy en todo. Yo estoy en todo, pero estoy de acuerdo con Abel. El punto aquí no es que tan empapado esté yo de otros deportes que realmente no le interesan al planeta. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El punto simplemente que quería comentarte, Leo, es que los periodistas que están en la televisión que transmite, los veo el avino tinto son muy a favor y tal y tal y tal a la bola, pues, del avino tinto. Porque es un tema de los derechos y eso pasa y eso pasa en Venezuela y pasa incluso aquí mismo. Aquí mismo, un canal de televisión que tiene los derechos de tal torneo entonces ese torneo es el mejor del mundo. Nada, es mentira. Simplemente es el mercadeo. Pero la prensa especializada de fútbol en Venezuela es demasiado criminal con el futbolista venezolano. Que no tampoco estamos hablando de que dominamos el fútbol. Eso también es. Ahí en el beisbol, pero llévanlo. Eso que te digo, pero en el beisbol es todo lo contrario, mi gente, por Dios. O sea, andan ridículo. Es verdad. Te voy a decir una cosa que me parece total ridícula. Y yo admiro totalmente a Luis Arrae que lo he entrevistado. Es un hombre que es tremendo pelotero, inteligente, de contacto importantísimo. Bueno, me vas a decir que prendió la moto. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Por qué no? Porque no corre. Ah, ok. Ya, 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 ya. Claro, 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 claro. Ya, 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 ya. No, 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 no. Pensaba que era por los guatazos que había dado los últimos días. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero es que por eso es que yo estoy de acuerdo que en el tema, cuando se habla del tema, es verdad. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que con Cristian, claro, lo que pasa es que Cristian lo lleva a otro nivel. Pero yo estoy de acuerdo con que Luis Arraez es un jugador unidimensional. Batea. Es que es el punto. Yo trae Arraez. Entonces la gente va a decir ¿y te parece poco batear? Sí, hermano, pero esto no es pequeña liga. No solo es Arraez. No solo es Arraez. Yo traje el caso de Arraez porque lo que menos tiene es velocidad. Este caso Arraez es un tremendo ejemplo. Ingenio de otras cosas. Un veteor de mucho contacto, de mucha colocación, etcétera, etcétera. Pero no solamente es Arraez. La prensa venezolana en béisbol es lamentable. Solamente hablan de tres o cuatro jugadores. Mira, Ezequiel Tobar tiene mejores números que Arenado. Nunca lo dicen. Nunca hablan de eso. Francisco Álvarez. Tremendo catcher. No hablan de eso. Siempre hablan de los tres o cuatro mismos. Generalmente, porque bueno, somos un país que tiene mucho subdesarrollo. Pero ya va, ya va. Pero ya va, ya va, ya va. De los jugadores de Zule no hablan. Ahí te doy otra, pues. De los jugadores de Zule no hablan. ¿Dónde está una entrevista o algo con este hombre? Ah, pues, es que estaba los Yankees. Ahora los nombres míos se me olvida porque tanto deporte, tanto nombre. Sí, el te está dando duro el alemán. El alemán te está dando en la madre. Pero esto es muy... Esto no, ya vaya, 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 vaya. Yo no quiero ser el defensor ni salir de abogado del diablo ahorita mismo aquí porque no es mi... No es lo que quiero. Pero es que nosotros hacemos lo mismo. Depende. Bueno, no sé. No depende. Yo le pico al quesillo. Oye, oye, a mí me han acusado como que, 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 como con que yo pico quesillo. Pero yo pico quesillo a quien realmente se lo merece. Dentro del terreno de juego. Quesillo. Pero es que no tienes que picar quesillo. No, 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 no. Pero es que eso es lo que estamos criticando. A Luis Aparicio hay que picarle quesillo. Luis Aparicio no es lo que estamos hablando. Porque yo te digo si... A Luis Aparicio, los venezolanos tenemos que picar un quesillo. Mira... Ovaldo Guillén, tenemos que picar un quesillo. A Miguel Cabrera hay que picar un quesillo cuando llegue al salón de la fama. Mira, uno de los problemas... Pero antes no. Uno de los problemas. Pero antes no. La mitad, la mitad. Mira, hay varios problemas, muchachos. Hay varios problemas. Pero uno, uno de los problemas que tiene el periodismo en béisbol en Venezuela es que también hay periodistas que se visten mucho por la camiseta. Muchísimo por la camiseta. Entonces, lo que es sobre todo los leones del Caracas, los tigres de Aragua, esas son las regiones de la región central del país. Que bueno, por el subdesarrollo que lastimosamente hemos tenido en nuestro país y que nos ha afectado en los últimos 30 años, bueno, estamos más que subdesarrollados. Entonces, esa es la única zona donde se habla. Entonces, por eso que tú siempre hablaste de Vizquel, que es tremendo jugador. Tú siempre viste a Galarraga, que fue tremendo jugador. Y los demás no. Los demás no sirven. Lo de las águilas no sirven. Hay mucho regionalismo. ¿Pero qué estamos diciendo? Hay mucho regionalismo, por Dios. Yo estoy con Abel hoy. Sí, 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 con Abel. La prensa deportiva es una vergüenza. Ni siquiera sabe escribir, por Dios. Abel, Abel, no grites porque saturas y no te entiendo. Puedes gritar. Yo quisiera que gritaras todo lo que quisieras, pero lamentablemente es que no se te entiende. No se te entiende. No sé. O sea, está bien con que grites. No tengo problema. Lamentablemente, al gritar no se te entiende. Y se pierde el punto de transmitir tu mensaje. Esto es muy fácil, señores. O sea, ¿quiénes han sido los grandes ídolos deportivos en el béisbol en la historia de Venezuela? Ya los nombraste. Y yo me voy más para atrás, el chico. No, pero el más importante es Aparicio. No, lo que pasa es que Chico Carraquel, Chico Carraquel tiene sus grandes méritos, pero Chico Carraquel deportivamente no se compara con Luis Aparicio. Por favor. Nadie se compara con Luis Aparicio, pero eso no es culpa de los caraqueños. Sí, porque en Caracas, yo estoy de acuerdo con Abel, en Caracas históricamente, cuando tú le preguntas a cualquier persona, sobre todo del centro del país, te dicen que la referencia histórica del béisbol, porque fue lo que se vendió en la prensa de los años 40, 50, 60, fue Chico Carraquel. Ahora, ahora bien, que Chico Carraquel haya puesto el camino y haya sido una referencia para el camino de Luis Aparicio y por ahí se fueron el resto de los venezolanos, eso es otra cosa, pero los logros deportivos, pero los logros deportivos de Luis Aparicio son incomparables con Chico Carraquel y todavía hay prensa especializada que cuando hablan de referencia histórica del béisbol, lo primero es Chico Carraquel y luego Luis Aparicio, es más, todavía hay prensa especializada y yo estoy ahí con Abel, que piensan que lo más grande que le ha pasado al béisbol venezolano es Andrés Galarraga, señores, Galarraga es un tremendo pelotero, pero Boabreu es mucho mejor, por ejemplo, los logros históricos, pero el impacto mediático que tuvo Andrés Galarraga en esos años, pero ya te estás respondiendo, con lo de Boabreu, pero te estás respondiendo, mi amor, que lo digo con cariño, a ti también te lo digo, a ti también te lo digo con cariño, hasta el mismo estuve, porque es maravillero, pero hay mucha prensa de camiseta, te quiero Gilberto, te voy a decir dos cosas, me gusta, me gusta ese, es más, te voy a robar eso, prensa de camiseta, no, no, en el béisbol, en el béisbol, eso es como si yo digo que el mejor pitcher venezolano en la historia es Wilson Álvarez, y eso me lo dijo, a mí me lo dijo un periodista que estuvo ahí, aquí en Estados Unidos cubriendo el mundial de béisbol clásico mundial en el 2006, lo que rompió esa selección fue la prensa de los leones del Caracas, rompió esa selección, bueno, esa selección también se rompió, esa selección también se rompió, aquí lo voy a decir claro y raspado después de muchos años, por la cantidad de aguardientes que corrió ahí, bueno, también, había, había más botellas de whisky que de maletas en un avión, este, a ver, yo he visto, yo he visto dogao, yo he visto dogao, donde quitan, un casillero, y está lleno de botellas, y no van a decir que son los Rockies, porque yo he visto a los 30 equipos, así que, deja esa pendejada, de que, vamos, tú cubres los Rockies, es los Rockies, no, yo he visto los 30 equipos, mira, dos cosas, bueno, no es de camiseta, no es de camiseta, porque en el béisbol no hay camisetas, y es béisbol, hay béisbol, no béisbol, ¿estamos? Prensa de uniforme, pues, como ustedes la quieran llamar, cada quien, y ustedes lo entienden, me parece que a veces que ustedes como que se están sesgando solos, porque eso que yo les digo, que lo hacemos nosotros mismos aquí, no pasa nada con esto, o sea, no pasa nada con decir, nosotros tenemos, desde esta tarde, de esta mañana, de esta mediodía, a full, hablando de Ronald Acuña, y Ronald Acuña, lo que tenía era, 14 juegos sin dar honrón, 15, bueno, 15, bueno, hoy el 15, ¿no? No, no, el 15 fue ayer, el 15 fue ayer, ok, en fin, sin dar honrón, y de hoy uno, y nos hemos pasado, por el arco del triunfo, con todo y la prensa, y los especializados que somos, y no sé qué tal, a Ranger Suárez, que tiró, un re mega juegazo, y no le hemos dedicado, 36 minutos, como ya llamamos, 24 aquí, hablando de que nosotros somos los que defendemos, a todos los jugadores venezolanos, y bla 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 bla, no, no es venezolano latino, ahora, pero, se llena la jeta, hay una diferencia, hay una diferencia, entre Ranger Suárez, y Ronald Lacuña, que Ronald Lacuña, es el MVP, Ronald Lacuña, es el MVP, no se importa, no importa, se importa, porque cuando, se importa, porque cuando, se importa, porque cuando en los Yankees, cuando en los Yankees, ¿verdad? a Giancarlo Stanton, lo fusilan, lo fusilan, ¿verdad? Lo fusilan a Giancarlo Stanton, porque no produce, o porque está lesionado, no es lo mismo que no fusilen, a, no sé, a, a, a Clay Holmes, a Clay Holmes, o a, o a, o a quien sea de los Yankees, o a Ramiro Peña, o a quien sea. Devuélvete, 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 devuélvete a los fronales pesantes. ¿Por qué fusilan Stanton? ¿Por qué fusilan Stanton? ¿Por qué? Porque ha sido MVP, porque se gana 40 millones de dólares, por eso, porque la atención es eso. ¿Por qué nosotros estamos con Juan Soto? ¿Por qué estamos atrás de Juan Soto, y Juan Soto, y Juan Soto? Porque Juan Soto es el que se está ganando 31 palos. Ah, que hay muchos dominicanos rompiéndole y quemándola, por supuesto. Antonio Rendón gana más que Juan Soto, y tú no hablas mierda de Antonio Rendón todos los días. Está bien, pero el que va, el que va a firmar por 500 millones, o el que pretende firmar por 500 millones, es Juan Soto. No es Antonio Rendón. Ya Rendón firmó. No es Antonio Rendón. Mira, mira, te lo voy a poner otra vez facilito. Deja mucho saber. Y Antonio Rendón también es un gran tema, obvio. Antonio Rendón es un temazo. Antonio Rendón, o sea, después de las declaraciones que dio, o sea, por Dios, estábamos, estábamos dándole, aplaudiendo, un infilgit, o sea, el tipo pegó un infilgit, Antonio Rendón pegó un infilgit, y el mundo del béisbol lo aplaude. Dios mío, pegó un infilgit, infilgit, Antonio Rendón. O sea, le sacan la cuenta. Cada gi de Antonio Rendón cuesta 150 mil dólares. Una vergüenza. Yo te voy a decir algo. Lo primero que voy a decir es que quiten el cintillo este. Es lo primero que voy a decir. Ok, gracias. Dos, es que estamos futbolizados, entonces esto con contamina, y yo soy futbolero. No le eches la culpa a la pelota, la pelota no se mancha. Ah, dígame otra, que eso es ahora, ese sí es el mal de la prensa venezolana, no entremos en eso, que ahora todos hablan argentino. No, mira, viste. Ven de vuelta, ven de vuelta, ven de vuelta. De montadera. Empezaron, empezaron diciendo que la prensa venezolana, solamente de Venezuela, que eran los que vendían, que tal. Por eso es que Galarraga y Vizquel y todos ellos fueron los grandes íconos, porque eran los que vendían. No nos caigamos a mentiras. Seamos sensatos. no, 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 no es solo lo que vendían. Eran los caballos en su momento. Pero si me acaban diciendo que la gente lo que hacía era hablar de ellos. Está bien, eran los caballos en su momento. O sea, no estamos diciendo de que en ningún momento aquí se ha dicho que es que Vizquel vendía como por ejemplo Juan Bené se ha dicho que es que Vizquel que eso es uno de las grandes cosas por las cuales a Juan Bené lo han llenado de odio. Porque precisamente dice no, es que Vizquel lo que era era porque tenía el apoyo de una marca de cerveza, de Polar, obviamente, que es nuestro patrocinador. Como él tenía el apoyo de Polar. Y Galarraga también. Y Galarraga también. Pero está bien. Es que como ellos tenían el apoyo, por eso era que le paraba, por eso le presentaban la atención. No, no es así. No es así porque Vizquel se ganó 13 guantes de oro y eso no fue por Polar. Galarraga ganó un título de bateo cuando importaba un título de bateo. Ahora no es por su título de bateo. Sí, pero es que lo que yo quiero decir es que no está mal. ¿Cuál es el problema que a nivel mediático haya niveles? Porque se llama jerarquización. Esto no es una cosa de astrofísica. Esto es periodismo. ¿Cuál es la jerarquización que hay? Bueno, sencillamente, este es caraqueño. Mi periódico está en Caracas. Mi circulación más grande. Ellos producen más dinero. Me dan más publicidad. Polar es mi aliado comercial. ¿Verdad? Y esa es su imagen. Es su marca. Y yo le doy una preponderancia al tipo porque tiene una gorra que dice Polar y para mí es darle más publicidad a Polar. Eso funciona así. Todos los medios funcionan así. Todos funcionamos así. Sí. No pasa nada con esto. Lo que yo quiero decir a ustedes es que no se cierren. O sea, no se tapen los ojos. No, pero es que ahí hay también hay también casos de casos. Hay también casos de casos. Porque ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo esto? El caso de caso es el caso de caso es que tú, por ejemplo, hace dos días dijiste en un excelente símil tú dijiste voy a dar un corte de caja de un corte de caja de Ron a la cuña. El corte de caja es que Ron a la cuña tiene 14 juegos que no pega que no pega con Ron. y eso fue un gran dios mío. O sea, te acusaron de ser de ser te acusaron de 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 ser un es más hay peloteros que comentaron en Diamante 23 te acusaron de ser de de ser un un desgraciado porque porque en las redes sociales no hay no hay o sea ella es copeta de una vez eres un desgraciado por 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 poner en duda en la integridad y el caballismo de Ron a la cuña hermano lo único que está diciendo es que en corte de caja cuando un negocio usted a las 4 de la tarde si usted vende pastelito a las 4 de la tarde usted dice voy a hacer un corte de caja a ver cómo nos va en el día y hasta ahora él dijo voy a hacer un corte de caja de Ron a la cuña y Ron a la cuña no batea no sirve hasta hoy es una mierda qué pasará mañana no 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 lo sé no lo sé puede ser que en el futuro no creo que vaya a ser así y su temporada probablemente sea un MVP ayer Abel dijo ayer Abel dijo con mucha razón en la culpa de todo esto la tiene Ron a la cuña el mismo Ron a la cuña y yo estoy de acuerdo con eso porque él puso un nivel altísimo en el béisbol y ahora y cada vez que le pregunto y dice Ronald y ahora cómo va ahora voy por el 50-50 y eso es lo que todo el mundo quiere otra vez pero hasta ahora no están esos números para el 50-50 hasta ahora no están que van a llegar esperemos que sí todos parte del que sí esperemos que sí cuando diga esperemos que sí yo también quiero ver un 50-50 de Ron a la cuña yo también lo quiero ver pero la realidad es que le está ganando la recta y hoy conectó su primero te faltan 23 ahora te faltan dijimos 26 semanas de temporada regular ahora tienes menos la del juego estrella y eso te queda 24 menos 3 que perdiste te quedan 20 semanas te quedan 20 semanas 5x4 20 semanas quedan para que conecte 49 cuadrangulares ajá se puede ahora te van a decir ahora te van a decir estás retando a cuña y los quieres exponer es que ese reto se lo puso él él se puso ese reto ese reto se lo puso Ronald a la cuña cuando dijo caballo yo puedo ir por el 50-50 y tiene no solo a Venezuela a Latinoamérica completa y a todos los fanáticos de los bravos de Atlantis del béisbol diciendo wow si este tipo le pusieron como está rankeado como el pelotero número uno según todos los rankings de Melvide y Spien de vainas de tal de lo que usted le dé la gana de decir que cualquiera que se le ocurra dar un ranking de disparate de lo que sea diciendo que este pelotero es mejor que otro acuña está en el número uno y ese número uno dijo voy por el 50-50 pues te faltan 20 semanas para dar 49 y si no los da no pasa nada no pasa nada pero ese pero ponerse o sea está bien yo entiendo ponerse metas altas pero cada juego que pasa que no conecta cuadrangular y cuando más cuando hay una sequía así se pone más lejos eso que igualito al final de la temporada si pegó 35 honrones y los bravos de Atlanta van al playoff eso es lo que importa